Aprovecho para contarles que las estaciones de reparación las han repintado, les han quitado los stickers y han puesto un sistema de inflado nuevo, lateral. Sí, lince, ¿dónde orinan? En plena calle. Colegio Militón Carvajal. No, no es que acá limpien los autos, es que acá orinan los taxistas. La gente viene, se detiene, obstruye un carril, y esto es casi siempre. Entonces la pregunta es, ¿por qué no aprovechar y fiscalizar? ¿Por qué no mantener un poco el orden, la limpieza, o incluso hacer una ciclovía? No, 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 no. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se presta para que piensen mal Pero ya saben lo que dicen El aro es bastante viejito y gastado Y todavía no tengo cambios No hay ningún cable que suba No tengo nada Pero ahí va Está manejable Ok No hay ningún cable que suba El ancho siempre va a ser diferente En las partes que se supone que son estrechas Y en las curvas que se supone que tienen que ser más abiertas No hay ningún cable que suba no hay semáforo en ese momento en Arenales así que el cruce justo acá con las ciclovías es bastante peligroso hay que meterse para poder pasar porque si no, no te dejan no hay semáforo encendido yo digo si le falta mucho a esta ciclovía para poder ser de doble sentido ¿por qué no le quitaron un poquito al parqueo de los autos? acá, frente al colegio a ver, vamos a medirla si se preguntan por qué soy bolacho si se preguntan por qué estoy haciendo esto al estilo de Irving al estilo de Daniel E. Biker no es porque sí no es por imitar pero quiero entender un poquito a los del INSE ¿por qué convirtieron esta ciclovía de Belisario Flores en unidireccional? ¿realmente no había espacio en toda la calle? o sea, si yo mido ahorita todo lo que están ocupando en los parqueos más la pista los dos carriles no hay ni un poquito de centímetros para darle más a la ciclovía eso es lo que quiero entender acá en el límite del INSE con Jesús María frente al parque de los próceres voy a medir el ancho de mi timón digamos 63 63 centímetros entonces lo adecuado sería que el ancho mínimo para un carril sea 63 si fueran dos darle unos 10 centímetros de diferencia o sea unos 130 del ancho para que uno esté tranquilo al pasar en la bicicleta de ambos sentidos 176 en esta parte ya sabemos que no todas las partes son del mismo ancho y hay que también ver los lados más estrechos para poder hacer la comparación adecuada 143 lo lógico es recurrir a la guía de implementación del MTC para ciclovías que salió en septiembre del 2020 ahí nos indica en la página 18 las medidas correspondientes cuando hay ciclovía unidireccional bidireccional y cuando es un ciclocarril como ve en el cuadro de la tabla 3 página 18 se indica mínimo para unidireccional 1 metro 50 mínimo para bidireccional 2 metros 60 entonces si se está cumpliendo lo que indica el manual del 2020 solo que todavía el INSE no ha dado otras rutas o alternativas para no tener que meternos en contra veamos si en Jesús María pasa igual diferentes anchos diferentes perspectivas diferentes horas en diferentes tiempos 150 de ancho un solo sentido y hacia allá será igual 170 un poquito más derecho ya ahí digamos 352 buen ancho el de la ciclovía de la Salaberry pero cuando tú cruzas para ingresar a la otra ciclovía tienes que pasar por acá por la vereda todavía queda la pintura amarilla y cuánto es el ancho adivinen Pachacútec con San Felipe eso es lo que mencionaba Mariana Alegre hace unos días y es algo que se ha repetido muchas pero muchas muchas veces la infraestructura lo que tenemos acá hecho en el espacio público genera que el peatón el motorizado y el ciclista actúen o se movilicen de una manera no necesariamente correcta o prudente un rompe muelles se supone que debe disminuir la velocidad pero hay autos que no desaceleran otros que sí depende el estado en el que estén igual si ves que hay una calle muy transitada por autos el ciclista va a ir por el lugar más seguro por más que sea unidireccional sobre todo si no hay nada más que un letrerito que te diga ciclovía entonces todas las ciclovías deberían ser bidireccionales no necesariamente pero sería bueno de que si pones un sentido lo más cerca posible tengas el otro sentido o al menos haya un mapa o algo que te dirija a él y sepas por dónde regresar y no estés adivinando de igual modo si encuentran obstáculos huecos baches conos incluso un rompe muelle que no ha sido cortado para que disminuyan la velocidad el ciclista va a optar por salirse de su vía como ha pasado en universitaria durante muchos años 124 124 124 centímetros y para los que digan que no es unidireccional este es el logo de la bicicleta y la flecha señala hacia allá por donde hemos venido pero si avanzamos hasta la altura del frontis del círculo militar del Perú vamos a encontrar una señalización de una flecha que indica que es doble sentido y luego unos pasos más adelante después de bloquear la rampa vuelve a estrecharse 176 en ese punto pero si tienes que bajar por la rampa 85 centímetros solo 85 para la rampa y más adelante ojo yo sé que acá me pueden decir no pero es que esto es un carril compartido realmente es tan diferente carril compartido de ciclovía ok 81 centímetros clavados ya ahorita no pasan así que aprovechamos ahí está el borde casi 140 casi 140 pero ahora también es unidireccional listo trinidad morán vamos a ver funcionará acá igual digamos que es sí ahí siento que siento que no es suficientemente ancho 150 150 centímetros y por eso la volvieron unidireccional y claro cualquiera diría lo han hecho por seguridad del ciclista ¿no? pero ¿y le pusieron alternativas si es que querían ir en el sentido contrario? no es más como vete más allá e intenta entrar por San Isidro cruzamos esperamos que no venga ningún ciclista y medimos perdón apreté cuando no debía borde de la línea y 180 o sea que la mitad 87 de ancho aunque en algunas partes como ven el topabache está bloqueando un poco pero permite que haya más seguridad además que no era tan pegado a la vereda así que hay un pequeño respiro si es que un auto se empieza a meter ¿no? porque sabemos que hay negocios y parqueos particulares de la gente que vive por acá que vive por acá